Muy desagradable, hijo. Rezo todos los días por ellos para que Dios los ayude a arreglar este asunto. Dios les ayude. Yo le aconsejo a todos mis compañeros actores que si les dicen, oye, a mí me acaban de pedir que van a sacar una línea de vestiditos con mi nombre y que le diera la firma, pero primero voy a investigar a ver si esa gente que me está invitando no la están investigando. Y no, y ahí sí. ¿Ya cuánto es el dolor? Y órale. Y le entro. Pero verdad que primero hay que preguntar, hijo. A ver, somos. No, no andan buscando las hormigas. No, no, no. No, yo primero, eso les aconsejo a todos mis compañeros. Eso fue yo creo que lo que les pasó. Preferible ser pobre y vivir tranquila, que no ser rico y vivir con angustias para aquello. Pero Dios los va a ayudar, hijo. Dios los va a ayudar para arreglar todo este problema y que puedan salir adelante. Julián y este, Rafa. Rafa Márquez. Yo lo conozco y es un, dirás qué buen muchacho es. Yo nunca lo he visto tomado, ni fumando, ni tomando. En mal estado. Es un muy buen padre y un espléndido hijo y mejor amigo.